En la noche de este jueves se han revelado nuevas declaraciones por parte de Luis, quien se encuentra prófugo por su implicación en la muerte de Joshua Omar Fernández durante un robo a las afueras de una discoteca en el Distrito Nacional, y en este caso se encuentra detenido Wesley Vissen Carmona, conocido como el doctorcito. Luis ha manifestado que el doctor lo llamó el pasado domingo para que negociara con Chiquito y así él asumiera la culpa, y según Luis Chiquito le pidió un millón de pesos a el doctor y él mismo le proporcionó el número de contacto. En un video difundido en las redes sociales, Luis asegura que tanto él como Allison de Jesús Pérez Mejía, también implicado en el caso, no son responsables de la tragedia y además menciona que solo se entregará a las autoridades si se le proporciona el video completo de la noche del incidente. Aquí estamos, en el más allá, solamente me entrego, si dan la cámara del principio del negocio de allá donde se dicen los hechos, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros nos matamos a ese chamaquito. Nosotros trajamos a tres chamaquitos que estaban ahí, entonces cuando uno se iba a montar en el carro, nos di para Dan, el dueño del negocio, donde estaba el privilege. Entonces, nosotros montando el carro, trajamos dos tíos para arriba, nosotros no trajamos tíos a gente en un momento, porque nadie anda en esa locada de que está matando gente por un celular y nada de eso. Nosotros no somos muchachos de esa gente, nosotros trajamos dos tíos para arriba, pero no, no digamos que nosotros, digamos, no, es mentira, que busquen la cámara bien, si busquen la cámara bien, yo me entrego, para que se aclare todo, porque fue el doctor que nos recibió, llamó el taxi, cuando él entró al taxi, agarró las dos pitolas, se la enganchó, y le entró para adentro, como el dueño del privacy lo conoce, entonces lo dejo pasar normal, sin revisarlo y sin nada, a nosotros por igual, nosotros estamos así mismo normal, sin revisarlo, porque hay cámara desde que tu entras, hasta que tu sales, hasta que tu entras y sales, ya tu sabes, entonces así solamente yo me entrego, si buscan toda la cámara normal, porque como tu vas a buscar la cámara más de que esto me va a pagar, di que ah no, agarramos la placa del carro, así, porque no la buscan del comienzo, como es la vaina, si la buscan del comienzo, yo te lo apuesto, que hay gente que están afuera, que van a estar involucrados en esa vuelta, porque el doctorcito fue que llamó a uno, como así a la de la mañana, que lo que den para acá, hay un privacy, hay un par de gente, vengan, que lo que, aquí hay un par de pesos, vengan para que se busquen, nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado, que pasa, a él ya más chiquito, chiquito me teme a mí el compute, normal, como somos compañeros, uno coge cualquier chi, de uno mismo, que pasa, él insistió, uno coge para allá, y cogimos para allá, él le llamó su taxi, normal, de confianza, como él dice, porque él no dice, que él no llama a nosotros, para para que nosotros vayan a otra capa de gente, para allá, porque él no lo dice eso, porque, porque él sabe, que le va a dañar la, la, su imagen al papá y todo, porque el chiquito lo iba a llamar, hace más de dos semanas y pico, y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina, que dijo el doctorcito, ah, no, yo no sé de eso, pues, como tú no sabes de eso, si tú no nos llamaste, llamaste al taxi, para que nos pase a buscar, llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste las dos pistolas, le entraste para el negocio, y cuando se acabó el privity, nos quedamos afuera toditos, batiendo a la gente, nos montamos en el taxi, el taxi se quedó ahí, porque el taxi está totalmente involucrado, porque el taxi está sabe de esa vuelta, danín, ellos saben todo, ahí nadie va a venir, y dice, que con esa locada, y que yo estaba haciendo ingrai, que ingrai, usted sabía la vuelta, pero usted tuviste las dos pistolas, pues, y si fue un taxi, te tuve las dos pistolas, y nosotros fuéramos de un lado, atrás que un agente, y nos desmontamos, tú, y se fue de otro, tú arrancas de una vez, porque tú no arrancaste, no quedaste normal, porque tú sabías de la vuelta y todo, tú sabías todo, eso es lo que no entiende la gente, la gente no, no, Luis, Luis, ah no, Luis es jefe de banda, que es jefe de banda, con qué poder va a tener yo, yo digo, una banda, y todo el mundo tiene un cerebro, y un cerebro es un mundo, cada que a veces todo el mundo piensa igual, no piensa igual, eso es lo que pasa, si buscan el video, del principio, al fin, como es, yo me entrego, normal, para que ustedes vean que yo, uno no tiene que ver con ese caso, el que disparó de allá para acá, fue el, el, lo tiramos dos tiros, fue cuando uno, cuando uno se iba a montar en el carro, y lo tiramos para arriba, no fue para abajo, fue para arriba, es que nadie anda, yo, oye, yo trae causa con gente, normal, o yo no tengo esa conciencia, de que está haciendo, de que daño, de que una gente, de que andan los tiros, nada de eso, si, que uno se le quita su, su vaina, su pertenencia, y vaina, normal, por quien va a tener, de que, de que esa vaina, de que está matando gente, quien es loco, las consecuencias son demasiado grandes, las consecuencias, de tu matas a una gente, ah no, que Luis, que chiquito, que esto, no, no mentira, busquen, busquen los videos bien, del principio, del principio, a fin, yo estaba para todos lados, normal, y se lo estoy diciendo el doctor, porque el doctor me está llamando, el domingo, el domingo pasado, él me está llamando, para que yo negocie con el otro chiquito, el que iba a matar vuelta a cita, para que él se eche la culpa, el chiquito le pidió un millón de pesos, a él, yo mismo, yo mismo, de mi parte, yo le mandé el número a él, y él habló con él, y de todo, para que se eche la culpa, y de todo, entonces tú mismo viniste a mí ahora, y dije que yo, dije que fue uno que lo mató ese tipo, el hijo tuyo está involucrado con esa vuelta, el hijo tuyo y el santero, el santero, el hijo tuyo, eh, y tú crees que tú tienes nada en el cielo, mentira, tú tienes el mismo diablo, tú padeces que no le da nada, si tú estuvieras dándole de todo, él no estuviera tirando gente para adelante, y nada de eso, nada de eso, el hijo tuyo es lo que vende la gente, eh, eso es lo que pasa, eso no estaba aclarada más de ahí, eso no va para un otro lado, es así la vuelta, a que diablo uno va a frenar por ahí, a pues uno, uno tiene un GPS, eh, que uno va a caer y que no, a no, a uno para la Lope Vega, que venga, hay un priviste ahí, no, eso fue el doctor que llamó al chiquito, y el chiquito me dijo a mí, y nosotros cogimos con el tacita de él de confianza, para allá, y el tacita sabía toda la vuelta que se iba a hacer, eso es lo que pasa, si buscan bien la cámara, normal, del principio al fin, donde sucedió todo, yo me entrego normal, sin darle detalle a nadie, yo me entrego normal, si enseñan los videos, como es, porque esto no es así, y yo tengo que irme para el otro lado del mundo, como sea, como sea, enterrarme yo mismo, me entrego yo mismo, esto va para todos los lados, para que estén claros.